José Ciero de la Confederación de la Educación manifestó que las clases en línea hay un avance en dicha educación, pero para los que tienen las facultades económicas y pueden tener una herramienta tecnológica, y para los que no lo tienen ahí está el problema, ya que tienen que asistir a los colegios y esos peligran por la pandemia del COVID. Es ventajoso porque hasta los padres se han involucrado en las actividades y de los cuestionarios que hayan los maestros, los padres se han involucrado a ayudarles, a apoyarles, entonces es un avance, porque antes el padre de familia no se involucraba. Tenemos la otra situación, la gente de acuerdo a la crisis que vivimos, de desempleo y de pobreza, no tienen la facultad de comprar un celular a sus niños y niñas, entonces ahí hay un pegón, como dijimos nosotros, y esa gente se mera obligada a ir a las clases, a las clases de permanencia en los colegios, pero no funciona. ¿Por qué? Porque tampoco los padres no están involucrados. Ahí vas a ver, van a traer a los niños al colegio, lo van a traer, claro que está muy bueno para la seguridad de los niños, claro que estamos claros por la misma situación que estamos viviendo, pero no hay la eficiencia que se tiene por medio de líneas, la línea ha sido un poco más eficiente, más directa en los avances académicos. Ciero insta que se debe de trabajar en conjunto e implementar alternativas para nivelar las clases. Mira, ahí hay, se dé voluntad, tanto de los directores o del Ministerio de Educación, se dé una voluntad, los mismos textos de preguntas que les mandan por línea a los que tienen celulares, pueden hacer una fotocopia y entregárselo una copia a los que no tienen celulares. Entonces sí, vas a evaluar la eficiencia y vas a involucrar también al padre de familia, aunque no tenga celular, va a buscar a un familiar o a alguien para que le ayude a resolver los cuestionarios que hay. Pero esa sería la voluntad del Ministerio de Educación o de los directores de cada centro, sacar copias de esos cuestionarios que mandan por línea, para nivelar. Entonces, vos decís, ah, este está en línea, este está aprobado, porque está en línea. Este no está en línea, no, vamos a evaluarlo. Entonces, es una situación que no es equitativa. Y el estudiante hay que verlo de una manera equitativa, o sea, ahí sea negro, gordo, flaco, lo que sea, hay que verlo de la misma manera como un estudiante. Y esa es la vocación del maestro, pues, querer a ese estudiante y que se prepare. Noticias 12, Darlene Tellez